¿Qué pasa, guacheros? Soy Dani de StarWatch y hoy os traemos nuestra selección de los 5 mejores smartwatch buenos y baratos. Los que a nuestro juicio son los mejores en relación calidad-precio. ¡Vamos a verlos! ¿Qué pasa, guacheros? Bienvenidos a StarWatch, tu canal de tecnología donde no harás el primo. Antes de empezar con el top, puede ser que te estés preguntando qué diferencia hay entre un smartwatch barato y otro que no lo es tanto. Y aquí te vas a encontrar diferencias según el modelo, pero lo que básicamente va a cambiar es lo estético. Y cuando nos referimos a lo estético, queremos decir sobre todo los acabados, ya que los caros suelen estar hechos de acero inoxidable, aluminio, titanio, etc. Materiales que dan una mayor sensación de calidad. ¿Y qué pasa? Que los relojes más baratos no suele ser así, suelen estar acabados más en plástico. Y esto se resume en que son menos lujosos, pero que al final te sirven igual. Por otro lado, lo que sí cambia mucho son las funciones, ya que los relojes más avanzados obviamente van a tener opciones más avanzadas que un reloj más económico. Y esto sobre todo lo vas a encontrar en la conectividad. ¿Por qué? Porque vas a encontrar cosas como Wi-Fi, LTE, GPS, NFC para poder hacer pagos, etc. Mientras que los relojes más baratos no suelen incluir estas opciones. Y también tienes una diferencia muy grande en los sensores, ya que los sensores suelen ser de menor calidad y funcionan peor que en relojes más avanzados. Sin embargo, una gran ventaja que tienen los relojes más económicos es que la batería suele acompañarte mucho más tiempo. Y es que tienen una autonomía mucho mayor que otros de mucho más precio y esto la verdad que se agradece bastante. Estos relojes suelen servir para llevar un traqueo básico de tu actividad física. Como pueden ser los pasos y demás actividades físicas, también el monitoreo del sueño. Y también sueles poder recibir notificaciones como Whatsapp, llamadas, etc. por lo menos que te puedas enterar eso en los básicos. Y ya que normalmente hablamos de smartwatch más caros, hoy hemos querido hacer una selección de smartwatch más económicos para que así todos tengamos la posibilidad de poder acceder a un smartwatch. Así que empezamos, pero hoy nuestro top va a ser un poco distinto. Nuestra primera opción es el LifeV Smartwatch, que ya trajimos en su día al canal. Este gran reloj tiene una estética muy parecida a la del Apple Watch. Pero bueno, eso es como la gran mayoría de los smartwatches que encontramos por precios bajos. ¿Y qué vas a poder hacer con él? Pues con él vas a poder llevar el traqueo de tu actividad física. Saber tus pulsaciones cuando entrenes, medir la calidad de tu sueño, etc. También podrás saber cuándo recibes notificaciones o llamadas, aunque no podrás responderlas. Viene con 9 modos de deporte incluidos, entre los que encontrarás paseos, senderismo, running, spinning, escalada, etc. Y su batería te acompañará allá donde vayas. Y esto es porque tienes hasta 10 días de autonomía. Y claro, luego te va a tocar cargarlo, no te olvides. Además es compatible con Android e iOS e impermeable. Aunque no te recomendamos que hagas el bruto con él debajo del agua. Vamos, como decimos aquí, el canelo, el brutaco. Así que con cabeza, por favor. Lo vas a encontrar en los links de la descripción por más o menos 34 euros en España. Y en su versión internacional por más o menos unos 24 dólares. Aunque ya sabes que esto es en el momento de la grabación de este vídeo, porque los precios siempre pueden variar. También puedes ver la review completa de este reloj aquí arriba y así vas a poder saber más sobre él y verlo en acción. Nuestra opción número 2 es el Amazfit Bip U Pro. O en inglés, el Amazfit Bip U Pro. Como lo queráis llamar. Ya sabemos que nos veis desde muchas partes del mundo. Así que os queremos dar un especial abrazo y haceros reír todo lo que podáis. Mientras os informáis aquí en vuestro mejor canal de tecnología. Seguimos. Este reloj es la continuación del revolucionario Bip que rompió el mercado hace unos años. Eso sí, este smartwatch es algo más caro que el anterior. Pero no te asustes porque se mantiene en un precio realmente asequible. Y además de prestaciones, pues va mejor. Y es que el Bip U Pro incorpora GPS. Y esto es una cosa extraña en un smartwatch de ese precio. Y que nos sorprende gratamente. Sobre todo porque esto puede complementar muy bien a sus más de 60 modos deportivos incluidos. Y como ves, es un reloj más preparado para el deporte. Ya que te permite seguir con precisión la frecuencia cardíaca. Los niveles de oxígeno en sangre. Los niveles de estrés. La respiración. La calidad del sueño. Y los patrones del sueño. Tiene una pantalla de 1,43 pulgadas bastante nítida. Que todo hay que decirlo. Y puedes combinarlo con sus más de 50 esferas disponibles. También es sumergible en agua para los deportes acuáticos. Y te avisa cuando recibes llamadas o notificaciones de redes sociales. Y su batería te acompañará durante 9 días según dice Amazfit. Y por supuesto podrás usarlo con tu iPhone y tu móvil Android. Y esta joyita la hemos encontrado por 70 euros en España y 60 dólares en la versión internacional. Lo que lo convierte todavía en una muy buena opción económica. Y como no, te dejamos en la descripción los enlaces para que puedas comprobar el precio en el momento en que ves el vídeo. Por si hay alguna mejor oferta disponible. Y en nuestra tercera opción ahora cambiamos de estética. Ya que queremos incluir también un diseño redondo más clásico. Y aquí es donde entra el Blackview X1. Un smartwatch cuya estética nos recuerda a la del Huawei Watch GT2. Y esto como ya sabéis nos gusta mucho. Porque sus acabados son de aluminio y acero inoxidable. Que como comentábamos al principio no es muy típico en la gama baja. Y le da un toque bastante elegante. Además de esto tiene sensor de frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño, cronómetro, recordatorio de sedentarismo. Y bueno, ten cuidado que si te quedas un rato parado con el reloj este se va a empezar a quejar. Eso significa lo del recordatorio. Y además nueve modos deportivos. Este smartwatch es bastante similar al resto de opciones que hemos visto. Porque también cuenta con impermeabilidad y te avisa de las notificaciones y llamadas si lo llevas conectado a tu teléfono Android o iOS. Y todo esto durante los 10 días que te acompaña la batería. ¿Y cuál es su precio? Pues podrás encontrarlo en el momento de la grabación de este vídeo por unos 55 euros más o menos en España. Y unos 50 dólares más o menos en el enlace que tenemos internacional. Y sí, te hemos dejado los enlaces abajo en la descripción para que lo puedas ver. Y la verdad que sí que creemos que este reloj es toda una ganga por las características que trae. Pero es que además es un reloj que es elegante para vestir y que te permite estar monitoreando tu actividad física por un precio muy económico. Entonces creemos que dentro de lo que es la gama baja este sobresale. Nuestra cuarta opción de smartwatch es un viejo conocido del canal también. El Willful smartwatch. Otro de los modelos que lo ha petado en Amazon. Y es que este smartwatch es muy similar al Willful que veíamos en la primera posición. Con la diferencia que tiene algunas opciones de color muy llamativas que pueden resultar interesantes. Como por ejemplo la combinación dorada y verde y también la púrpura. Con él llevarás un smartwatch que da bastante el pego de un Apple Watch. Pero gastándote 15 veces menos. Eso sí, recuerda que no tiene nada que ver un smartwatch con el otro, ¿vale? Simplemente es la estética. Y aún así te sigue dando la hora. Y esto es casi casi tan maravilloso como que te suscribas a nuestro canal. Pero bueno, bromas aparte, por lo demás, como te decíamos, es bastante parecido al Lifebee. Cuenta con impermeabilidad IP68 y 9 modos de deporte que junto al monitoreo del corazón y del sueño, te ayudarán a encaminar tu salud hacia hábitos más sanos. Además, te mantiene informado de las llamadas y las notificaciones en móviles Android o de Apple. Y necesitas recargarlo a los 7 días aproximadamente. Y esto sí es algo menor que su competidor Lifebee. Te animamos a ver la review completa de este gran smartwatch que te dejamos aquí en la esquina. Y en el momento de la grabación del vídeo lo vas a encontrar por más o menos unos 34 euros en España y 36 dólares en América. Y llegamos a la quinta opción. Y el smartwatch que te presentamos no es otro que el Umidigi GT, también conocido como U-Watch GT. Y es que Umidigi es una marca de smartphones que se animó a adentrarse en el mundo de los relojes inteligentes. Este smartwatch es barato y además es redondo. De él podemos decir que nos gusta mucho su acabado metálico bastante elegante. Además de sus 12 modos de deporte y la gran ventaja de que te permite sincronizar tus progresos con Google Fit. También con Apple Hilt y Strava. Sin duda una gran ventaja competitiva que merece que te suscribas al canal. Por lo demás podríamos decir que es como los demás. Sumergible a una presión de 5 atmósferas. Compatible con los dos sistemas operativos más importantes que son Android e iOS. Y un uso de 10 días antes de cargarlo. Muy interesante que hará que hasta te olvides de hacerlo. Y por supuesto te avisa de tus notificaciones y llamadas. Y todo esto lo hace por el precio de 50 euros en España y 36 dólares en América. Pero recuerda que en la descripción te dejamos las ofertas actualizadas. Ya que los precios pues pueden variar. Así que así siempre vas a ver ofertas que están al día. Y por supuesto no nos vamos a ir sin antes dejarte un reloj extra. Porque es que si no, no seríamos Starwatch. Ya lo sabes. Y el siguiente reloj es... El Xiaomi Mi Watch Lite. Olíte. Olíte. Este es uno de los últimos que ha llegado al mercado. Y lo ha hecho de la mano de la conocidísima Xiaomi. Caracterizada por dar buena calidad a precio competitivo. Este reloj se trata de una pantalla grande de 1,4 pulgadas que cuenta con ajuste de brillo automático. Y además muy buena resolución. Aunque tiene mucho marco. Que como ya sabéis todo hay que decirlo. No os gusta que cuando elegís un reloj pues sepáis todo lo que lleva. Lo bueno y lo malo. Este smartwatch viene equipado con GPS y GLONASS integrado. Es resistente bajo el agua a 5 atmósferas y compatible con más de 120 pantallas diferentes que son compatibles con emojis. Además es compatible con Android e iOS. Y trae 11 modos deportivos que son los siguientes. Correr al aire libre, cinta de correr, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, estilo libre, caminar, senderismo, carrera en pista, natación en piscina, aguas abiertas y cricket. Trae la versión 5.1 de bluetooth para una mejor conectividad con tu móvil. Y la batería te va a acompañar hasta 9 días de autonomía. Y aunque no te dejará contestar tus llamadas ya que no posee altavoz ni micrófono, sí te dejará colgarlas si no quieres contestar en ese momento. Y además de todo esto, cumple con el resto de funciones básicas que hemos visto. Como monitoreo cardíaco, medición del sueño, etc. Una opción que encontrarás en España cerca de los 50 euros. Y nos fastidia mucho tener que decir que en Amazon no está disponible en el momento de hacer este vídeo. Por eso también lo hemos dejado para el último. Aunque nuestros seguidores y amigos mexicanos podrán encontrarlo por aproximadamente 1.250 pesos. Y para terminar este vídeo nos gustaría darte nuestra opinión. Cualquiera de las opciones de la lista va a ser un gran smartwatch pero depende mucho del criterio. O sea que dependiendo del criterio que tú tengas vamos a elegir uno y otro. Si lo que buscas es lo más barato posible pero que el reloj funcione medianamente bien. Y sobre todo que tenga pues funciones básicas y que se parezca al Apple Watch. Te recomendamos el Live View que vimos en primer lugar sin duda. Si por el contrario estás buscando algo que sea más elegante para vestir con un diseño muy bonito. Tenemos el Black View X1 que creemos que es el mejor para esta ocasión. Ya que es muy bonito y tiene unos acabados muy buenos por el precio que tiene. Y si ya lo que quieres es un smartwatch que sea más avanzado. Que no se te suba muchísimo de precio y que tenga unas buenas funcionalidades. Pues nos vamos a la Amazfit VIP U Pro. Porque cuenta además de con GPS con 60 modos deportivos. Y esto me parece que barre al resto sobre todo en la categoría calidad precio. Y eso sí ten esto muy muy en cuenta. De todo lo que te hemos dicho lo más importante es que te suscribas aquí. Y que veas este vídeo que sabemos que te va a interesar. Y que la batería te acompañe.